Nos enfrentamos a una crisis de la vivienda como nunca antes habíamos visto y ahora el gobierno está interviniendo. La Casa Blanca acaba de anunciar un nuevo programa de 45.0 millones de dólares para ayudar no solo a crear más viviendas, sino también a eliminar algunas de las vacantes en el mercado de oficinas. Permítanme leerles un par de líneas del comunicado de la Casa Blanca. Esta declaración de prensa se titula que la administración Biden-Harris toma medidas para crear más viviendas asequibles mediante la conversión de propiedades comerciales a uso residencial. Y si se profundiza, lo que se verá es que hay un nuevo programa de préstamos de 35.0 millones de dólares que los promotores pueden utilizar a tipos de interés inferiores a los del mercado para convertir espacios de oficinas en residenciales. Y luego hay un fondo adicional de 10.000 millones de dólares de subvenciones en bloque que se utilizará exactamente para este mismo propósito de convertir los inmuebles de oficinas en residenciales. Por lo tanto, lo que quiero hacer en este video es, número uno, quiero oír sobre lo que esta nueva propuesta es por el gobierno. Número dos, quiero repasar cuáles son los impactos de esto. Y número tres, quiero que entiendas lo que podría venir en el mercado de la vivienda, de modo que puedas tomar decisiones más inteligentes con tu dinero. Y si te quedas conmigo hasta el final de este video, tengo un pequeño incentivo porque tenemos este libro electrónico gratuito en Briefs Media titulado ¿Cómo construir riqueza como inversor? Y si te quedas conmigo hasta el final de este video, te mostraré cómo puedes obtener una copia de este libro electrónico de forma gratuita. Muy bien, ahora vamos a empezar hablando de por qué el gobierno creó este nuevo programa. La razón por la que el gobierno creó este programa es porque tenemos una escasez masiva en los Estados Unidos. Tenemos un inventario muy bajo de casas porque, número uno, las personas que poseen sus casas no quieren vender sus casas. Y número dos, los constructores están siendo menos confiados en salir y construir más casas, lo que significa que los constructores están construyendo menos casas. La razón por la que nadie vende su casa es porque si usted es dueño de una casa en este momento y tiene una hipoteca del 2, 3 o 4 por ciento, tal vez incluso una hipoteca del 5 por ciento, si vendiera su casa hoy y se mudara a una nueva casa, tendría que ir a buscar una nueva hipoteca del 8 por ciento. Y muchos propietarios dicen, bueno, no quiero tener que sacrificar mi hipoteca del 4 por ciento para conseguir una del 8 por ciento, así que vamos a quedarnos en nuestra casa un poco más. Los propietarios no quieren vender porque no quieren pagar una hipoteca más alta. Y luego tienes constructores, constructores que tienen menos confianza. Y la razón por la que los constructores tienen menos confianza es porque están preocupados por las tasas hipotecarias. Están preocupados por la economía el año que viene y el siguiente, porque cuando un constructor construye un nuevo barrio o un nuevo complejo de apartamentos, tiene que proyectar entre 12 y 24 meses, porque lleva tiempo no solo construir este nuevo apartamento y barrio o subdivisión, sino que también lleva tiempo vender cada una de estas unidades. Así que ahora, al proyectar cómo será la economía dentro de un año o dos y cómo será el mercado inmobiliario, hay mucha más incertidumbre. Y esa incertidumbre significa menos nuevas construcciones y menos nuevas construcciones significa menos inventario a la venta. Así que ahora, a pesar de que hemos estado viendo los tipos hipotecarios subir, el inventario de viviendas a la venta no ha aumentado, lo que significa que los tipos hipotecarios han estado subiendo. Los precios se han mantenido altos porque la oferta de viviendas es muy baja, y así ahora tienes precios altos de la vivienda y tipos hipotecarios altos, lo que significa que la asequibilidad de la vivienda ha estado cayendo muy rápidamente. Esto ha hecho que sea muy difícil para muchas personas salir y comprar una casa nueva, y aquí es donde ahora el gobierno está entrando, y están tratando de aumentar la oferta de viviendas disponibles para la venta. Y la forma en que están tratando de aumentar la oferta de viviendas disponibles para la venta es incentivando a los promotores, incentivando a los constructores a salir y construir nuevos complejos de apartamentos y nuevos condominios. ¿Cómo lo hacen? No se trata, en esta propuesta, de construir nuevas subdivisiones y barrios en los suburbios, sino de tomar oficinas que están vacías e incentivarlas mediante hipotecas subvencionadas, préstamos a tipos de interés más bajos y subvenciones, para que obtengan ese dinero y conviertan esas oficinas en viviendas. ¿Por qué es importante? Porque es caro convertir un edificio de oficinas o un espacio de oficinas en residencial, y la razón es que a veces los espacios de oficinas tienen diseños extraños, y cuando tienes una casa residencial, bueno, tienes que tener lugares para la fontanería y lugares para la electricidad, y lugares para tener zonas de dormitorio y zonas de estar, por lo que es un diseño muy diferente. Así que a veces puede ser muy caro convertir un espacio de oficinas en un espacio residencial, y a veces, bueno, simplemente no es financieramente factible gastar ahora todo este dinero para convertir un espacio de oficinas en un espacio residencial, y así si tuvieras que hacerlo como inversor, bueno, tal vez no tendría ningún sentido, pero ahora si el gobierno te está dando dinero gratis o dinero barato para salir y hacer esto, ahora puede llegar a ser mucho más atractivo. Así que, por un lado, es una manera de incentivar a los desarrolladores y constructores a salir, obtener este dinero gratis o barato, para salir y empezar a construir y convertir esto en residencial. De esa manera, hay más casas disponibles para la venta, pero hay un pequeño factor oculto aquí que usted quiere entender también, y el factor oculto es, bueno, vamos a llamarlo, él es trilón problema inminente en el mercado inmobiliario comercial, y lo que ese problema es, es que tenemos un montón, alrededor de un billón y medio de dólares de la deuda de bienes raíces comerciales que está por vencer. Lo que esto significa es que en el mercado inmobiliario comercial no hay hipotecas a tipo fijo a 30 años. Si compramos hoy un edificio de oficinas, lo normal es que nos concedan una hipoteca de tipo variable a 5 años, es decir, un préstamo a 5 años, y al cabo de 5 años el tipo de interés se reajustará. Bueno, lo que hemos visto suceder es que en los últimos años, cuando los tipos de interés eran muy bajos, se vio un montón de gente salir y empezar a invertir en bienes raíces. Uno de esos lugares era el sector inmobiliario de oficinas, y ahora, si tienes propiedades de oficinas y tienes una refinanciación en 20 o 21, donde las hipotecas son muy bajas, como todo el mundo hizo, bueno, eso significa 24 y 25, vas a ver tu préstamo potencialmente vencer o tu refinanciación vencer. Eso significa que el reajuste podría estar llegando, y si el reajuste está llegando, eso significa que ahora, si su tasa hipotecaria es significativamente más alta, sus pagos también podrían dispararse. Así que ahora, la gente podría estar pasando de esta hipoteca de 2 a 3% a 7, 8, 9% de hipoteca en 24 y 25. Hay alrededor de un billón y medio de dólares de deuda inmobiliaria comercial que se espera que venza a finales de 2025. Así que ahora, la pregunta es, si estos pagos vencen, y ahora todos estos propietarios tienen que pagar más dinero, ¿pueden seguir pagando los pagos más altos? Y por lo general, lo que sucedería en el pasado en un mercado normal es, claro, usted pasa el costo a sus inquilinos, usted aumenta los alquileres para sus inquilinos, pero cuando usted está en un mercado donde las oficinas están todavía vacantes, en muchos casos en todo el país, usted todavía está viendo altas vacantes de oficinas, bueno, eso empieza a plantear un problema diferente, porque eso significa que usted ya no está generando suficientes ingresos como es, y ahora, si sus gastos comienzan a aumentar aún más, que hace que sea aún más difícil, ahora, para que usted pueda seguir refinanciando o hacer sus pagos, porque ahora sus pagos son más altos, pero usted no está teniendo ningún ingreso en la puerta como es. Así que, se puede empezar a ver, ahora el gobierno está empezando a preocuparse por esta futura cuestión de bienes raíces comerciales, potencialmente en los próximos dos años, porque bueno, ahora están tratando de reducir parte de esta vacante de oficinas, como están reduciendo parte de esta vacante de oficinas, diciendo a los promotores que conviertan parte de este espacio de oficinas en residencial. Ahora, por supuesto, tenemos alrededor de un billón y medio de dólares de deuda inmobiliaria comercial que vence en los próximos dos años, no todo es de oficinas, y ahora tenemos este programa de 45 mil millones de dólares para ayudar a los promotores e incentivar a los promotores y constructores a convertir parte de este espacio de oficinas en residencial. Hay una gran diferencia entre un billón y medio y 45 mil millones de dólares, pero aquí es donde hay que entender que hay un montón de problemas que se están gestando, especialmente en el mercado inmobiliario comercial, y cuando empecemos a ver lo que pasa con los tipos de interés en 24 y 25, bueno, eso va a indicar lo que podría suceder, especialmente en el mercado inmobiliario comercial, porque mucha gente está diciendo que 24 es un año electoral. El presidente Biden quiere ganar las elecciones de nuevo. Una de las cosas que podría ayudarle a ganar las elecciones es si los tipos de interés caen potencialmente, lo que significa que se podría ver cierta presión política por parte del gobierno para empujar al Banco de la Reserva Federal a empezar a recortar los tipos de interés. Ahora bien, el Banco de la Reserva Federal es una entidad separada e independiente del gobierno, o al menos se supone que lo es. Sin embargo, lo que hemos visto suceder es que a veces hay presiones políticas y juegos políticos que se pueden jugar donde la gente en el poder quiere ganar de nuevo y podrían ejercer presión sobre el Banco de la Reserva Federal para tomar ciertas decisiones para influir en la economía, para ayudar potencialmente a la presidencia, porque cuando la gente siente que son ricos, cuando la gente siente que están haciendo dinero, cuando la gente siente que la economía es buena, se sienten fuertes y felices por lo que está sucediendo en el gobierno. Cuando no están contentos con su dinero o su riqueza o la economía, quieren ver cambios en el gobierno. No importa quién esté en el cargo, republicano, demócrata, siempre es el mismo tipo de concepto. Y es por eso que algunas personas están diciendo que en 24 podemos esperar ver más recortes en las tasas de interés. Ahora, ¿sabemos con certeza lo que va a pasar? No, en absoluto. Pero aquí es donde quiero que entiendan cómo funciona el sistema y entiendan también que si los tipos de interés empiezan a bajar en el 24, eso también puede empeorar el problema de la inflación porque todavía no hemos resuelto el problema de la inflación. Y aquí es donde, mientras que muchas personas están prediciendo lo que va a suceder, no quiero que estés en el juego de tratar de predecir lo que va a suceder el próximo año, sino más bien entender cómo funciona el sistema económico, entender cómo funciona el dinero, entender cómo las tasas de interés juegan un papel en la economía, porque al final del día hay un montón de banderas rojas por ahí, no solo el mercado inmobiliario comercial, no solo la inflación, sino en muchos aspectos diferentes de nuestra economía. Y estas cosas crean oportunidades para aquellos que tienen educación financiera, para aquellos que entienden de dinero, para aquellos que están preparados. Preparado significa que tienes algo de dinero ahorrado, lo que significa que no usas el 23 como el año para salir y financiar un camión nuevo, a pesar de que estamos viendo que los precios de los camiones finalmente empiezan a bajar, los precios de los camiones usados. Pero usas 23 o lo que queda de 23 como el año para ser financieramente inteligente, para construir la preparación financiera, para construir un colchón financiero, para entender lo que está pasando. De esa manera puedes capitalizar cualquier oportunidad que pueda venir en tu camino. Pero aquí es donde es importante que empieces a construir esa educación financiera. Ahora, como dije al principio de este video, si quieres obtener una copia de este libro electrónico gratuito, cómo construir riqueza como inversionista, puedes hacerlo. La forma en que puede obtener una copia de este libro electrónico es haciendo clic en el enlace de abajo en la descripción o por ir a briefs.co barra de libros electrónicos. Este es un libro electrónico que le guía a través de los conceptos básicos de cómo construir la mentalidad de un inversor a la forma de ahorrar su primer par de miles de dólares. A continuación, cómo empezar a invertir su dinero. ¿Cuáles son las diferentes estrategias de inversión? ¿Cómo empezar a invertir para obtener fluyo de caja? Y luego entra en cosas como, cómo gastar tu dinero inteligentemente. Y luego pasa a cosas como, cómo ganar más dinero de forma inteligente. Y luego entra en cosas como, cómo proteger tus activos. Hay un montón de valor en este libro electrónico y se puede leer este libro electrónico de forma gratuita. Si desea obtener este libro electrónico, tengo el enlace para usted abajo en la descripción. Y con eso, nos vemos en el siguiente video. Lea este título de la revista Fortune, el mercado de la vivienda en EEUU. Se ha vuelto tan caro que los ingresos tendrían que aumentar un 55% para hacer asequible la compra de una casa. América está experimentando actualmente uno de los mercados de la vivienda menos asequibles de todos los tiempos. Podrían ocurrir tres cosas para que la vivienda fuera más asequible. Los ingresos podrían aumentar drásticamente.